La Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León informó que se han reportado en hospitales públicos y privados de la entidad cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda, mismos que se encuentran estables y se mantienen bajo monitoreo para evaluar su evolución. Durante la rueda de prensa para actualizar información sobre la pandemia de COVID-19, la funcionaria estatal Alma Rosa Marroquín Escamilla dio el aviso epidemiológico relacionado con un brote de hepatitis aguda que se dio a conocer primero en el Reino Unido, España, Israel, Estados Unidos, entre otros países, en los que a partir de abril se han notificado unos 300 casos en el mundo. Explicó que no se tiene un agente causal específico, pero hay diferentes teorías y en un porcentaje de casos alrededor del 30% se ha aislado de forma paralela un virus respiratorio, pero todavía no se tiene la certeza de que este sea el agente que está ocasionando la inflamación del hígado. Puntualizó que esencialmente estos casos se están presentando en niños y por eso es muy importante mantenerse atentos ante cualquier síntoma donde se pueda sospechar que el niño pueda desarrollar una hepatitis. Mencionó que los síntomas de esta enfermedad son comunes y más en esta temporada de calor, cuando se incrementan los problemas gastrointestinales y es frecuente que los niños tengan vómito o diarrea. Pero en particular los niños con hepatitis desarrollan en forma asociada a diarrea y vómito, dolor abdominal y una coloración amarillenta tanto en la piel como en las mucosas. Comentó que generalmente la hepatitis en los niños ha sido relativamente benigna y ha sido ocasionada por el virus que se conoce como hepatitis A, pero en estos 300 casos a escala mundial no se ha detectado dicho virus. Dijo que hasta el momento los cuatro pacientes, niños de diferentes edades, se encuentran estables y se están monitoreando para evaluar cuál es su evolución y posteriormente compartir información más completa sobre los casos.